lo que se está llevando a cabo en esa zona y bueno pues se prevé que va a ser un problema vial serio el que se va a generar en la zona, es importante platicar al respecto, por ello está en la línea telefónica el director de la policía estatal de Caminos, Salvador Suárez Martínez Chavo, muy buenos días Emanuel, muy buenos días, muy buenos días a tu auditorio efectivamente a partir del miércoles 22 y hasta el domingo 26 a partir de las 9 horas se realizarán las maniobras para el montaje de las traves de la superestructura del paso superior vehicular en el kilómetro 3 más 700 al 4 más 200 de la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen tramo Pihua Reclusorio haciendo las recomendaciones que por seguridad y para evitar retrasos en sus diferentes actividades cotidianas se les exhorta a tomar la vía alterna a San Marcanda a todas aquellas colonias cercanas a la ciudad industrial como son la Indeco, Medellín y Pihua, Medellín y Madero Francisco Villa, Carlos Amadracaso, Acachapan y Colmena los fraccionamientos Laguna Olmeca, entre otros Esa zona de ahí Manuel, yo ya platiqué con el ingeniero Paco Vega de las obras públicas del estado no son obras públicas Puentes y caminos Bueno, el de las carreteras Es correcto Entonces, este ya se hizo un recorrido y se encuentra en perfectas condiciones ese tramo como te acordarás se acaba de reparar en meses pasados después de la inundación se reparó a perfección e inclusive hicieron una prueba ahí con unas emulsiones especiales que dio un muy buen rendimiento y está en perfectas condiciones Sin embargo Para los que vienen de Ciudad del Carmen de Ciudad del Carmen y del municipio de Centra la vía alterna es Jalapita el Bellote el entronque con las ruinas vía Corta Cundacán a las personas que provienen del centro de la ciudad de Villahermosa de preferencia y evitar retrasos para tomar la avenida del Instituto Tecnológico para salir a la calle industrial petroquímica casi con el CETI 70 es para las gentes que van de aquí de Villahermosa a esa frontera ya ves que hay una que en alguna ocasión lo platiqué yo con algunos presidentes municipales de poder haber metido por ahí el servicio público bueno para tener más desahogo no se hizo pero en este momento si se va a tener que utilizar no solo el servicio público sino todo aquel que vaya para pasar al otro lado hacia hacia la zona de frontera y hacia Campeche ese es el recorrido esas son las partes que se van a lo que se va a ver afectado y que bueno pues obviamente ya con esas vías alternas yo creo que se va a poder subsanar hasta cierto punto esto como tú lo dices va a llevar bastantes problemas viales las recomendaciones de siempre por parte de la policía total de caminos es que procuren salir un poquito antes de sus casas para que no se para que no se aglomere mucho no se haga mucho problema en la zona de San Marcamba se debe de acordar que no es lo mismo tres carriles que vienen de la zona de frontera o Cuchapotlama Cultepec y todas las colonias de allá a la carretera que de alguna manera son dos carriles nada más así es entonces se prevé es evidente que será muy lenta la circulación a partir del miércoles por estas rutas alternas desde las nueve de la mañana hasta el domingo ¿el domingo a qué horas Chavo? pues no tienen calculado ellos pretenden que sea a medio día más tardar pero de todos modos estaremos pendientes y en cuanto yo sepa tenga más detalles porque yo estoy en contacto con la SCT Federal que son obras federales en cuanto estén rápidamente pues yo te abro para informarte muy bien obviamente estarán agentes de tránsito en la zona para ir dirigiendo para tratar de ir auxiliando así es Emanuel la gente el personal que tenemos trabajando en esa zona normalmente lo trasladaremos para estar dando para estar más pendientes de que si hay algún vehículo que se quede inmediatamente meterle grúa para apartarlo y a ayudar ¿no? el personal que tenemos en esa zona pues parte del personal lo vamos a a a a llevar hacia Zamarcanda muy bien bien Chavo Emanuel si me permites mira me han hablado muchos amigos diciéndome de de que está apareciendo una 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 página twitter mía y pues de antemano te quiero decir que yo no he manejado ni manejo ni manejaré nunca ni páginas de twitter ni páginas de facebook porque pues no tengo yo ni siquiera los elementos para hacerlo yo de los teléfonos que hablo es un una marca que no viene al caso de decirla pero es el más sencillo de los teléfonos y yo me deslindo de toda responsabilidad de todos los anuncios y todos los pronunciamientos que estén haciendo por ahí a ver de antemano te digo yo no manejo ni twitter ni facebook esto es te crearon te crearon una cuenta te crearon una cuenta en twitter así es o sea le pusieron tu foto y tu nombre así es así es Emanuel muy bien y que cosas se están ventilando en esta cuenta pues según me decían algunos amigos que hablan de que si yo estoy apoyando a un candidato que si yo estoy apoyando a algún partido que si yo estoy yo estoy apoyando más que al señor gobernador con el trabajo que me encomendó que empezó el primero de enero del 2007 y si Dios lo permite y él así lo decide estaré el 31 de diciembre del 2012 así es que no estoy dedicado más que a otras cosas por ahí se anduvo diciendo de que si iba yo a la Secretaría de Comunicación y Transportes le dije yo no, no, no yo tengo un proyecto aquí que ya está mi orden de operaciones para Semana Santa para la feria para las elecciones yo estoy preparado para todo eso yo ya tengo mi orden de operaciones ya tengo todo mi trabajo en el escritorio nada más para realizarlo en el campo y estoy tranquilo realizando la encomienda que me dio el señor gobernador bien, entonces rechazas cualquier cosa que se diga a través de esta cuenta Twitter que pues es apócrifa que han puesto tu nombre tu fotografía pero que no operas tú no, yo no no sé ni operar no sé ni operar y esas cosas estoy honesto Manuel no sé operar ni yo oigo nada más de que hablan del Facebook y del Twitter y que se maneja a través de cierto tipo de teléfono mi teléfono es muy sencillito el 993190810 ya no solamente lo doy por la vía telefónica pero si alguien lo quiere ver lo puede ver es un teléfono muy chiquitito y no 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 da para esas cosas ¿quién podría estar detrás de esto chavo? no tengo la menor idea ya sabes que tiene uno muchos muchos amigos de gratis ¿no? te quiero decir con mucha satisfacción que en esta administración he hecho muchos 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 amigos hay uno que otro por ahí que no me quiere pero bueno pues ese será su problema de ellos pero no no tengo la menor idea no tengo la menor idea es más no lo sabía me avisaron amigos de los que tengo que manejan muchas de esas cosas y me informaron y le dije no pues yo no sé no me puedo alterar porque no tengo yo este como leerlo ¿no? entonces ellos me ofrecieron inclusive que ellos iban a de alguna manera a operar también como dicen que se acostuma yo no sé cómo se opera eso ellos me explicaban de que diciendo de que no que Salvador Suárez no tiene cuenta en Twitter ni Facebook ni mucho menos y bueno que bueno que me das la oportunidad para informarte e informar al público que definitivamente es cierto no tengo yo ninguna cuenta ni de Twitter ni de Facebook bien chavo pues ya echa la aclaración te agradezco este momento y estamos a ti te lo agradezco estamos en contacto por cualquier variante que haya en esa zona yo te pasaré la información inmediatamente muy bien gracias chavo buenos días hasta luego 7 con 55 Salvador Suárez pues ahora le tocó a él Cárdenas Arronis también Cárdenas Arronis